¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy volvemos con los challenge. En esta ocasión os traigo el challenge de ganando solo con pistola silenciada, que es la última arma que ha salido en este juego, así que tenía bastantes ganas de traeros este challenge. Y ha quedado una partidita bastante guapa, épica y sobre todo con mucha tensión durante toda la partida. Como siempre ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para descargaros este juego completamente gratuito y probad vuestros propios challenge o lo que queráis. Espero que le deis mucho apoyo a este vídeo, aunque no sé por qué os digo esto, porque siempre se los dais gente, de verdad. Sois unos grandes, siempre me estáis ahí inundando los vídeos con like, con visitas, con comentarios positivos y de todo, de verdad. Estamos creando una comunidad aquí en YouTube y en Twitch y en todos lados increíble. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, ya que estamos aprovecho para daros la bienvenida a todos los que os estáis suscribiendo nuevos, que sois un montón. Y muchas gracias a los que ya estáis suscritos desde hace tiempo por todo el apoyo que me dais. Aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! Gente, 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 me he hecho daño, pero no importa. ¿Dónde están las balas, de hecho? No me mates, por favor, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Pistolita, necesitamos balas a punta pala. Han traído a alguien aquí, ¿eh? Vale, está en el tejado. No, en el tejado no, está aquí debajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Visto que hay más gente aquí, ¿eh? Tengo muy poquitas balas, tío. Vamos a necesitar muchas balas de pistola, ¿eh? Pero muchas balas de pistola. Voy a subir al tejadete este, porque ahora mismo pretendo jugar un poquito seguro, ¿eh? Porque hay uno por ahí acampado, que no sé dónde está exactamente. Ha caído por ahí, que no es el que ha matado. Mira, ya hay uno paladete, que no sé si está fecado, apuntándome con un sniper incluso. No sé quién sabe. Apuntándome con un sniper. Vale, ahora es que hacemos, tío. Es que quiero... A ver. ¿Estará el tío aquí dentro? Al principio no debería, ¿no? Ahora tú como me tienes que sorprender. Estoy andando por aquí, a ver si lo escucho el tío de por dentro o algo. Vale, al principio el otro no tengo ni pa' joler ideas de dónde está, ¿eh? Y esto parece que está sin lootear, ¿no? Esto parece que está todo sin lootear, tío. Voy a entrar, ¿eh? Lo mismo está el tío campeándome a muerte y me mata, pero... Necesito balas de pistola, como la que acabo de encontrar. Mira otro botiquín, eso es un nice. Venga, gente, vamos a ver si podemos hacer este puto challenge, tío. Ojalá. Necesitamos muchas balitas de pistola, sobre todo. Oh, y esto me viene... ¡Feten! ¡Me viene Feten! ¡Feten! Aquí he estado ya, ¿no? Vale. Pues me voy... Me voy a ir hacia... Hacia los hangares. Hacia donde estaba el del sniper. Hacia allí voy a ir. Lo que pasa que el del sniper me tiene ventaja, desde lejos. Obviamente. Pero bueno, como tenemos ahora mismo para construir y eso... A ver, voy a mirar aquí a ver si hay más balitas para mí. O incluso alguna otra pistola silenciada, cosa que dudo. Mirad, ahí hay balas de pistola. Me la voy a coger ya. Nice. Ahí hay cofre, ¿no? Lo ha construido ahí, pero si no hay cofre, ¿para qué? Vale, ahora tenemos balitas. Muy pocas todavía, ¿vale? Muy, muy pocas. Con lo rápido que escupe las balas. Esta arma... Ahora mismo llevamos poquísimas balas de pistola. Necesitamos muchas más, pero muchas más. Pero supongo que eso ya se trata de invertir estas balas para matar a alguien y que lleve más balas y así. Continuamente. Pero claro, no veo ahora mismo a nadie por esta zona. No sé si acercarme a Salty Spring. Creo que me voy a acercar a Salty Spring. Voy a mirar por aquí, por esta zona. A ver si veo algo ahí en esa cabaña o en esa cabaña destruida. Y a ver si sacamos este motherfucking challenge para adelante. Tengo muchas ganas, ¿eh? Yo creo que el challenge que más gana tengo de hacerme ahora mismo es este. Es el de pistola silenciada. ¿Por qué? Porque es la nueva y la verdad que me mola mucho, tío. Me mola mucho cómo va. Va muy, muy bien. Incluso más bien de lo que debería de ir, creo yo. Porque hace mucha pupita. Esto está todo looteado ya. Pues no vemos a nadie, ¿eh? En principio no me voy a meter ahí en... En Salty Spring, gente. ¿Por qué? Porque eso sería ponerme en desventaja completamente. Ahora mismo ahí me sale alguien que vaya con escopeta de una casa, de una esquina o algo. Y prácticamente me va a matar seguro. Así que ya que tenemos la pistolita y hemos tenido la suerte de que nos salga a la primera... A ver si... No sé, tío. Si todos los PvP que tengamos, por lo menos a media distancia. Hombre, si nos encontramos a alguien de cerca, no le vamos a decir yo, no. Espera, espera. No vale, no vale. No me dispares. Pero vamos a intentar siempre tener los PvP a nuestro gusto. Vamos a coger piedrecita. Está looteado también. Está todo looteado, por lo que parece, ¿eh? Toda esta zona está looteada, pero solamente he visto a uno que ha caído aquí conmigo. Los demás han desaparecido por completo. Esto está looteado también, ¿eh? Obviamente. Creo que hay cofre aquí, ¿es posible? No. Pero ¿dónde está la gente, tío? A ver, yo quiero jugar un poquito a lo seguro, pero claro. Si no mato a gente, conseguir balas de pistola va a ser muy difícil, ¿eh? Eso lo garantizo ya. Se trata de matar a alguien y quitarle sus balas, tío. Pero ¿dónde se encuentra la gente? I don't know. Es muy raro, ¿eh? Que no haya visto a nadie absolutamente. Por los sitios donde he dado vueltas. Que estoy en la zona central del mapa, tío. Aquí es donde siempre suele haber más gente, pero bueno. No hay nada ahí. Esto en principio parece que está sin lootear, ¿no? Que hay una M4 ahí. Vale, esto está sin lootear. Y hay balitas. Ahí hay una pistola con bala. Eso me gusta. Y eso me gusta. Más balitas de pistola y un escudito. Que no sé si echarme el escudito ya, ¿eh? La verdad. Pero ahora tenemos 78 balitas. A ver si me da más balitas de pistola por aquí. No. Aquí hay otra caja, sí. Vale, pues... No sé si echarme el escudo. Creo que no me lo voy a echar todavía. Voy a esperar. Porque sería malgastar 25 de escudo. Es posible que me salve la vida y me queda 25 de vida. Sí, me lo he hecho. Pero bueno. Mirad aquí. Esto sí está todo looteado. Bueno, esto... No lo sé. Está todo cerrado. Pero eso sí está looteado. Hay construcción dentro. Sí, esto también. Y una casa looteada que tenga las puertas cerradas. No. No me gusta. Chavales, ¿veis normal que no encontremos absolutamente a nadie? Porque yo no lo veo normal. Me estoy incluso aburriendo ya, ¿eh? Mira, ahí hay uno. Es decirlo y ya está. Y no sé por qué, pero me ha dado la impresión... Se está rusheando a alguien, ¿eh? ¿Qué coño está siendo eso? Me ha dado la impresión de que te llevaba pistola silenciada. Sí, mira. No, es una pistola silenciada, creo. Sí. ¡Uhú! Deleteado. Y sí, estaba pusheando a alguien clarísimamente. Vale, está el tío ahí y se quiere ir, ¿eh? El tío se quiere ir. No podemos dejarlo, claro está. Tenemos dos pistolas ahora. Está molto pene pampino. Ojito con el tío, ¿eh? Ojito con el tío que se ha ido, pero a saber dónde puede estar ahora. A ver, el tío está por ahí porque ha disparado desde ahí, pero no sé dónde, ¿sabes? Voy a ir a buscarlo, obviamente. ¿Dónde estará el tío? A saber dónde se ha escondido el cabrón CT este ahora, ¿sabes? Está aquí dentro. Rápidamente. ¿Qué hace? ¿Cuánto está? No, no puede ser. Uy, no puede ser lo que he faileado, tío. No puede ser lo que acabo de failear en este PvP, ¿vale? No puede ser. Esto no me lo puedo permitir. Failear solamente porque me he confundido al cambiar de arma, ¿vale? Quería cambiar de la primera pistola a la segunda pistola y en vez de hacer eso he sacado el pico, ¿vale? Solamente por eso casi muero, ¿eh? Ojito que casi muero. No me puedo permitir esos fallos, ¿eh? Tengo que cambiar las armas bien. Porque, claro, como no estoy acostumbrado a cambiar tan rápido así. Vale, llevamos tres kills. Muy pocas, pero muy, muy pocas. Lo bueno es que vamos con dos pistolas, con bastantes balitas. ¿He escuchado algo aquí? Me ha parecido escuchar algo ahí, pero creo que me he rayado. Y eso, lo suyo sería encontrar una pistola de oro, gente. Esta revienta mucho, ¿eh? Esta pistola revienta mucho. Pero la de la legendaria, esa es una deleteada, es deletear a la gente. Eh, acabo de ver a alguien ahí, ¿eh? Y otro en el tejado de ahí, seguro. Que ahora mismo no lo veo, pero seguro que es ahí, vaya. Y rushearla a ese sería muy peligroso, ¿eh? Sería muy, pero que muy peligroso. Pero bueno, no sé exactamente si está en el tejado. Yo creo que sí, pero bueno, le voy a rushear, ¿eh? Me la juego. Vale, está ahí. Tienes que huir hacia mí. Perfecto. Y había gente con el sniper también, ¿eh? Hemos deleteado a ese. Ese no tendrá una de oro, ¿no? El tío está ahí arriba. Vale. Era obvio que iba a pasar eso. Era obvio. Y creo que lleva sniper incluso y un montón de cosas, ¿eh? Así que con ese tenemos que tener mucho cuidado. Y ese no tiene intención de pushear, por lo que parece. No parece que tenga intención de pushear. Formar a Faker. Si sube, a lo mejor le podemos hacer lío, ¿eh? Porque como tengo tantas balas, se lo puedo tirar todo abajo. ¿Quién sabe? Venga, lanza otra vez eso. Que te voy a intentar lanzar abajo. Quiero que lance bolas. Vale, está en la cuesta. Es que le quiero romper la cuesta y tirarlo abajo. Que lo voy a hacer ya. Está ahí. Pero, tío, lo he tirado abajo, pero no lo tenía en visión, tío. Vale, está el tío ahí justo. Vale. Ahora ha gastado más balas, es tontería. Ahora cuando se suba... Vale. ¿Qué hacemos, gente? Está todo loco, ¿eh? Está loquísimo. Como lo tiremos desde esa cuesta, ya ahí lo va a tener muy jodido porque creo que se va a quitar hasta daño y todo, ¿eh? El caso es disparar en el momento justo. Muy rápido y en el momento justo. A ver. Ese tiene algo que nos interese. Tiene SCAR y tiene balitas, que es lo único que nos puede interesar. Está apuntando con el sniper seguro, ¿verdad? Vale, es el momento de pushear. Me la juego. El tío no va a saber que le estoy pusheando o no debería de saber que le estoy pusheando, ¿vale? Así que... Vale, sí, sí, sí. Sí lo sabe, sí lo sabe. Gente, sí lo sabe. ¡Vamos! Está costado, costado, ¿eh? El tío estaba todo empanado, ¿sabes? Le he hecho una jodida cuesta al lado suya y ni se ha enterado. Qué empanamiento que tenía el tío, ¿eh? Menos mal. Menos mal que estaba un poquito empanado, ¿eh? Vale, pues por esa zona hay sniper, ¿eh? Que estábamos escuchando tiros de sniper todo el rato. Necesito una pistola mejor que esta, ¿eh? Necesito la de oro ya, porque esta habéis visto que ese estaba cerca. El tío ese estaba muy cerca. Incluso así ha costado mucho matarlo, ¿eh? Lo ha costado muchísimo. Es posible que el del sniper esté ahí. Muy, muy posible. Creo que casi seguro que está ahí, ¿vale? Sí, está ahí, está ahí. Ahí hay alguien. Esto está claro. Tío, me estoy equivocando mucho al cambiar las putas pistolas. No sé qué coño me pasa, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? No voy a gastar más balas. Lo que voy a intentar es pillarme este hidro. Me va a disparar con el sniper ahora, obviamente. Está tardando mucho todavía. Voy a asomarme a ver si por casualidad es de la vida. Vale, ahí se están pegando dos. No me des, no me des, no me des. Se están pegando dos ahí y hay otro allí. A ver si cae esto de una jodida vez. ¿El tío sigue ahí? Sí, el tío sigue ahí. Por favor, dame una de oro, tío. No, bueno. Esto me sirve, por lo menos. Mucha gente cerca ya, ¿eh? Mucha gente cerca ya. A ver, voy a construir aquí esto así. Voy a intentar jugar un poquito más seguro, ¿eh, gente? Mira, allí tenemos uno justo al 120. Por aquí se estaban pegando dos que seguramente se hayan matado y quede solo uno. Y ese no está dentro de la zona, creo. Han abierto el aido que estaba por allí. Ese no está dentro de la zona, ¿eh? Vale, me está apuntando. Ese del árbol me está apuntando justo con un sniper. Así que vamos a hacer así. Mejor. Y estoy todo rayado porque no sé si ese sigue ahí, ¿eh? No. Eh, ¿ha saltado? Creo que acaba de saltar o ha sido... Que me he rayado, tío. ¿Qué coño ha pasado, gente? ¿Qué coño acaba de pasar? Vale, vale, vale. Lo he visto, lo he visto. Mira, me está apuntando en el árbol. ¿Le rusheamos, gente? Bueno, no le voy a rushear porque sería una tontería. El tío no está dentro de la zona segura. Así que, ¿para qué le voy a rushear, no? ¿Para qué? Vamos a esperar que faltan cinco segundos y el tío va a tener que venir hacia nosotros, en teoría. Así que vamos a intentar matarlo. Con la pistola a esta distancia va a estar difícil, sobre todo si construye, pero bueno. Está justo ahí, le veo justo la cabecilla ahí. No lo va a rushear mucho tampoco, justo enfrente del árbol, ¿eh? La zona, pero es suficiente para poder dispararle. Vale, se está yendo por allí, lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Pues, gente, no sé yo si rushearle a este, ¿eh? La verdad. Yo estoy todo loco. Ahora mismo, esto que estoy haciendo es innecesario completamente. Ya ves. Ahora están todos aquí, ¿sabes? Ahora están todos aquí. Sí, ¿a mí no me pueden disparar desde otro ángulo? Creo que no, ¿no? Eso está bien. Quedan cuatro solos, ¿eh? Quedan cuatro solos. Vale. Por ahora estamos bien posicionados, ¿eh? No estamos en la zona segura, ¿eh? Pero estamos al ladito. Lo suyo sería avanzar la zona segura. Se están peleando ahora entre ellos. Ahí hay uno que está súper bien posicionado, ¿verdad? Súper bien posicionado en plan de que no le puedo disparar ahora. Solamente en plan eso. Los últimos que quedan están con lanzacohetes, ¿eh? Así que ojito porque eso va a estar muy, muy, pero que muy complicado. Mira, ahí viene uno, todo loco. Que no le quiero disparar porque me pueden disparar desde siete sitios distintos. Se está posicionando bien. Yo voy a esperar, ¿eh, gente? Voy a esperar. Voy a ser paciente. Yo no sé si este sabe que yo estoy aquí. Yo creo que sí, que obviamente sabe que estoy aquí. Mira, hay otro allí parado, tío. Que le pueden disparar todo el mundo. Es que desde lejos es muy complicado para nosotros, gente. Desde lejos es muy complicado. Es que estamos todo el mundo igual, todo el mundo igual. Ese de allí esperando, este esperando, este esperando y aquel esperando. Todos en su torrecita esperando. Así que yo creo que vamos a quedarnos aquí y ya está. Ese creo que tiene que avanzar antes que yo. ¿Creo que le pilla el gas antes que yo? No. No, no le pilla el gas antes que yo, tío. Su puta vida. Así que voy a tener que avanzar ya. Venga, venga, avanza, avanza. Salta, salta. Ahora le hemos quitado algo, por lo menos. Uh. Uh. Estoy muy jodido aquí, ¿eh? ¿Qué hace? What the fuck? Vale, me quedan tres, ¿eh? Me voy a poner en zona segura. Es que con la mierda de los... De la bolita esa... Me tiene completamente jodido. Ojo que no es el único que queda, ¿eh? Ojito que no es el único que queda. Porque no sé dónde está el otro y eso me tiene todo rayado, ¿eh? Ah, el otro está debajo suya. Hijo de puta, ¿sabes? No me den, no me den, no me den. El otro está debajo suya, gente. Vale, me está apuntando con el sniper ahora. Hay que ser paciente. Hay uno debajo que lo tiene muy, muy jodido y él no sabe que está ahí. Estoy intentando romper eso poquito a poco, muy poquito a poco. Espero que no se me pierda el que está abajo, ¿sabes? Espero, por favor. Vale, se va a pelear con el que está abajo ya. O debería. Sí, ahí se está peleando. Lo va a estar muy complejo. Es muy complicado, me tiene toda la posición ganada. Me tiene toda la puta posición ganada, pero bueno. Y tengo que ir yo hacia él, gente. Tengo que ir yo hacia él. Espérate, porque tirarle eso creo que va a estar muy difícil, ¿no? Sí. Tengo que romper bastantes cosas, pero bueno. No me rushes, campeón. ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Ha sido una partida con mucha, mucha tensión, ¿eh? Toda la partida ahí súper tenso. Pero bueno, hemos conseguido hacer el challenge. Creo que es la segunda vez que he intentado este challenge, si no me equivoco. Porque la verdad que es muy difícil que te salga la pistola silenciada como primera arma. Siempre estaba intentando buscarla, pero no había manera. Pero bueno, segundo intento y lo conseguimos, está bastante bien. Decidme por los comentarios cuál os gustaría que fuese el siguiente challenge. Y yo intentaré traerlo, si puedo. Lo que siempre os digo, espero que os haya gustado. Si así ha sido, no olvidéis dejarme un like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!